Pues déjenme contarles que, gracias a Dios, se hizo el trabajo hasta el momento que está funcionando. Pero antes de esto, pues la verdad, nosotros no lo publicamos, porque sabemos que ese trabajo fue muy complicado. Al inicio, tuvimos problemas porque había grietas en el suelo, donde no dejaban trabajar. No sé si alguna persona, alguno de ustedes tiene la idea. Metían la broca, siempre echaban agua para sacar el oro, la tierra. Se resulta que había grietas grandes, que el agua se iba, se iba, se iba. Y eso era una desventaja. No sabíamos cómo estaba el suelo. Gracias a Dios, se probó de mucha forma, con viruta, con concreto, tratar de llenar los enguerdos. Al final, sí se logró. Después de eso, pues también encontramos ropa, que también nos llevó casi un mes, pasando como 40, 50 metros de ropa. Eso nos llevó bastante tiempo, de lo que uno no espera, ¿verdad? Porque los señores, los mecánicos nos decían, un máximo de 25 a 30 días, el poste está abierto. Pero realmente nos llevó más tiempo. Viendo eso, pues nosotros nos estuvimos ahí preocupados, pero gracias a Dios, como les digo, y alguno de ustedes nos visitó para darle sentimiento, porque realmente uno se desespera ver el trabajo que no avanza. Gracias. Gracias. Gracias.